Este cholo quiso cruzar la frontera y lo mataron al muchacho cabrón para ganarse la vida. Ahí está la cruz. Allá había como unas mil cruces de gente que han matado a los gringos y las quitaron, los hijos de su pinche madre. No nos sacamos pendejos. Yo vine el año pasado, estaba tapizado de cruces ahí de todos los que han matado, los gringos. Y el gobierno agachón, mexicano, como siempre, valiendo madre, arrodillado al imperio yanqui, hijos de su pinche madre. Yo si tuviera el poder, si fuera el presidente de la república, tumbo a este pinche muro a chingar a su madre. Lo tumbo. No tienen por qué tratarnos así a los mexicanos que queremos ganarnos 8 dólares mínimo al día. Porque aquí en México es 50 pesos diarios los que ganan los pinches mexicanos. Andamos con la pinche lengua de fuera y allá se quieren ganar mínimo algo para mandar para acá. No es para que los traten como delincuentes y los matan. Mira, a este muchacho cabrón le metieron como unos 10 balazos. Y ahí está. Impune, otra muerte impune. Pero que no venga un pinche gringo para acá y que ande en drogas o en la DEA. Y lo matan porque hacen un pinche escándalo los gringos cabrones. Ahí está. Ahora hubo un discurso de Andrés Manuel donde quiere formar un partido político morena. Hacerlo ya como partido político. También desconoció a Enrique Peña Nieto. Se está buscando que Andrés Manuel lo dijo. Ustedes son el relevo generacional ya como para que tumben al PRI. Yo ya les di las bases, los ideales y los principios. Ahora les toca a ustedes hijos de su puta madre. Ya anduve echándole chingazos como más de 30 años y ahora a ustedes les toca. Por eso yo mismo le estoy agarrando la bandera a López Obrador. Y yo mismo ser el relevo de él para tumbar al pinche PRI mafioso hijo de su puta madre. Les traigo más ganas a los pendejos esos que yo mismo los voy a chingar un día de estos. Aunque vaya yo solo al pinche Zócalo, a los pinches putos pinos. Voy a ir a sacar al pinche Peña Nieto hijo de su puta madre que me cae más gordo. Ve esta muchacha mira, de tanto que come pinches papitas y pitas. Vean como tienen los putos brazosos la hija de la chingada. Ahorita mismo vamos a ver que vamos a hacer como mexicanos ya. Todos los grupos, antisposición, unirnos ya, fajarnos. Hay que ir al pinche grito y no nomás decir viva Hidalgo, viva Morelos. Hidalgo, eso vale pura madre. Hay que hacer acciones. Hay que ir decir abajo el pinche PRI y lo vamos a sentar al Obrador ya. Dejarnos de tantas pinches mamás de la independencia que no hacemos nada como mexicanos. Ahí nomás estamos rascándonos la panza en nuestras casas. Que se vea un levantamiento, una rebelión popular, el grito de independencia, salir todos a las calles y echarles putazos al gobierno. Vean a la pobrecita esa que viene, viene cansada la pendeja, asoleada, sin ningún cinco tiene. No deja nada ahorita el pinche salario. Yo me vine a la playa a festejar, a quitarme los problemas, las intrigas, los mitotes, todo. Me vine aquí yo solo a ver si algo agarra una onda buena. Y resulta que me topo con este pinche muro cagado, hijo de su puta madre, que ya me dieron ganas de vomitar, hijo de la chingada. Por eso les deseo un saludo. Ayer me invitaron a las pizzas. Me comí como cien, hijo de la chingada. Alejandro, le agradezco que la haya pagado porque era un dineral. Y todos los compañeros, el Eber, la Cris, la Carla, el Rubio, la Noemí, todos los que fueron. Ahí les mando un abrazo, un saludo a todos los muchachos cabrones. Y cuídense y echen putazos, hijos de la chingada. Y hay que tumbar este muro ya. Vámonos. Vámonos.